Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal, el día de hoy les traigo el calendario de la fecha 2 de la segunda etapa de la Liga Pro 2022, antes de comenzar con el video me gustaría que te suscribas al canal y que compartas este video, y bien ahora si empecemos Antes de comenzar con los partidos que se vendrán este fin de semana por la fecha 2 de la Liga Pro 2022, revisemos como terminó la tabla de posición finalizada la jornada 1 de la Liga Pro 2022, la tabla de posición quedó de la siguiente manera, tenemos a 8 clubes que sumaron 3 puntos, está el club Sport MLE, 9 de octubre, Sociedad Deportiva Aucas, Independiente del Valle, Universidad Católica, Delfín, Deportivo Cuenca y Liga Deportiva Universitaria de Quito Los clubes que no lograron sumar ningún punto tenemos a Munchuruna, Barcelona Sporting Club, Gualaseo, Guayaquil City, Macará, Cumbaya, Orense y Técnico Universitario, mientras que la tabla acumula está de la siguiente manera, Universidad Católica tiene 32 puntos al igual que Liga Deportiva Universitaria de Quito, luego tenemos en la tercera posición a Barcelona con 30 puntos, en la cuarta posición tenemos a Independiente del Valle con 30 puntos, Sociedad Deportiva Aucas con 29 puntos, el club Sport MLE con 26 puntos, Delfín Sporting Club con 25 puntos y Deportivo Cuenca con 24 puntos, estos son los 8 clubes que pelean por un cupo a un torneo de la Conmebol, mientras que en la zona del descenso tenemos a 9 de octubre con 12 puntos, mientras que Técnico Universitario tiene 10 puntos. Y bien ahora si revisemos los compromisos que se vendrán por la fecha 2 de la Liga Pro 2022. El primer compromiso que hará la fecha 2 de la segunda etapa de la Liga Pro 2022, tendremos el partido entre Cumbaya vs Gualaseo, Cumbaya viene de caer en condición de visita ante Independiente del Valle por 2 a 0, mientras que Gualaseo viene de caer en condición de local por 0 a 1 ante Liga Deportiva Universitaria de Quito, este compromiso se llevará a cabo el día viernes 15 de julio en el Estadio Olímpico Atahualpa a partir de las 19 horas. En el segundo compromiso de esta jornada 2 de la Liga Pro, tendremos el partido entre Orense vs Macara, Orense viene de caer en condición de visita ante Sociedad Deportiva Aucas por 2 a 0, mientras que Macara viene de caer en condición de local por 1 a 3 ante el Club Sport MLE, este compromiso se llevará a cabo el día sábado 16 de julio en el Estadio 9 de Mayo de Machal a partir de las 15 horas. En el tercer compromiso de esta jornada 2 de la segunda etapa de la Liga Pro 2022, tendremos el partido entre Liga Deportiva Universitaria de Quito vs Deportivo Cuenca, Liga de Quito viene de sumar los 3 puntos en condición de visita al derrotar a Gualaseo por 1 a 0, mientras que Deportivo Cuenca viene de sumar los 3 puntos en condición de local al vencer por 1 a 0 a Guayaquil City, este compromiso se llevará a cabo el día sábado 16 de julio en el Estadio Rodrigo Paz Delgado a partir de las 17 horas con 30. En el cuarto compromiso de esta jornada 2 de la segunda etapa de la Liga Pro 2022, tendremos el partido entre Técnico Universitario vs Barcelona, Técnico Universitario viene de caer en condición de visitante 9 de Octubre por 2 a 0, mientras que Barcelona Sporting Club cayó en condición de local ante Delfín por 1 a 0, este compromiso se llevará a cabo el día sábado 16 de julio en el Estadio Bellavista de Yambato a partir de las 20 horas. En el quinto compromiso de esta jornada tendremos el partido entre Muxurruna vs 9 de Octubre, Muxurruna viene de caer en condición de visita por 2 a 1 ante Universidad Católica, mientras que 9 de Octubre viene de conseguir una victoria en condición de local derrotando por 2 a 0 a Técnico Universitario. Este compromiso se llevará a cabo el día domingo 17 de julio en el Estadio Cooperativa de Ahorro y Crédito Muxurruna a partir de las 14 horas. En el sexto compromiso tendremos el partido entre Guayaquil City vs Universidad Católica, Guayaquil City viene de caer en condición de visita por 1 a 0 ante Deportivo Cuenca, mientras que Universidad Católica viene sumando los 3 puntos al vencer por 2 a 1 a Muxurruna. Este compromiso se llevará a cabo el día domingo 17 de julio en el Estadio Cristian Benita a partir de las 16 horas con 30. En el séptimo compromiso tendremos el partido entre el Club Sport Emelec vs Independiente del Valle. El Club Sport Emelec viene de sumar los 3 puntos en condición de visita al vencer a Macará por 1 a 3, mientras que Independiente del Valle viene de conseguir los 3 puntos en condición de local al derrotar por 2 a 0 a Cumbaya. Este compromiso se llevará a cabo el día domingo 17 de julio en el Estadio George Cappo a partir de las 19 horas. Y el último compromiso que cierra la fecha 2 de la segunda etapa de la Liga Pro 2022, tendremos el compromiso entre Delfín vs Sociedad Deportiva Aucas. Delfín viene de conseguir una importante victoria al vencer a Barcelona en condición de visita por 1 a 0, mientras que Sociedad Deportiva Aucas logra los 3 puntos en condición de local al vencer por 2 a 0 a Orense. Este compromiso se llevará a cabo el día lunes 18 de julio en el Estadio Jokai de Manta a partir de las 19 horas. Y bien amigos, este ha sido el calendario de la jornada 2 de la segunda etapa de la Liga Pro 2022. Antes de finalizar con el video, me gustaría que comentes cuál crees que será el compromiso más atractivo de esta fecha 2 de la Liga Pro 2022. Te estaré leyendo en los comentarios. Y bien amigos, si te gustó este video no te olvides de seguirnos apoyando en los demás videos, bueno, conmigo será hasta una próxima ocasión. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!